y por acá nos dice sean a b y c k números reales tales que se cumple esta expresión y me dice que si k es mayor que 0 calcule el equivalente de esta expresión bueno como sabemos a b c como a más b más c es igual a k lo que yo voy a hacer es que como a b c vale k lo reemplazo acá o sea nos quedaría así ve a b elevado al cuadrado más b c elevado al cuadrado más a c elevado al cuadrado es igual a quién a b c elevado al cuadrado no se está reemplazando porque justamente a b c también es igual a k por eso lo estoy reemplazando ahí ahora si esta expresión pasa a dividir a todos los términos porque al final si lo pasas a dividir a la suma dividirá al primero al segundo y al tercer término si divide al primero me quedaría uno sobre c al cuadrado si divide al siguiente me quedaría uno sobre al cuadrado y si divide al siguiente sería uno sobre b al cuadrado por lo cual me quedaría uno muy bien ahora otra cosa esta expresión también lo voy a volver a usar para pasar a dividir a todos estos tres eso qué significa que cuando pase a dividir al primero recuerda que cuando pase a dividir a todo acá ya me queda uno cuando divide al primero me quedaría uno sobre b c más cuando divide al siguiente uno sobre a c y en el siguiente me quedaría uno sobre a b listo y como te darás cuenta al tener un mismo resultado nos quedaría uno sobre c al cuadrado más uno sobre al cuadrado más uno sobre b al cuadrado este es igual a uno sobre b c más uno sobre a c más uno sobre a b listo bueno vamos a tratar de recordar lo siguiente cuando tú tenías al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado ese es igual a b más b c y más a c acá se cumpliría de que los tres que estás viendo tendrían que ser que cosa iguales ok en sus cuadrados y en la suma de sus productos parciales acá también ve en sus cuadrados y en la y en la suma de sus productos parciales o sea al final de todo diríamos no diríamos acá como conclusión que uno sobre a es igual a uno sobre b y este es igual a uno sobre c y en las igualdades que nosotros vayamos a generar dos a dos pues estaríamos concluyendo de que a es igual a b y este a su vez así entonces una vez ya visto eso entonces lo vamos a tratar de trabajar acá todo lo vamos a trabajar en función de a te parece todo en función de a si lo trabajamos todo en función de a por acá me quedaría al cubo es igual a k listo todo en función de k pero en el siguiente tendríamos tres a es igual a acá verdad muy bien ya pues despejamos ahí el a que quedaría k tercios que lo pasaría acá y lo elevarías al cubo que nos quedaría cuánto k al cubo sobre 27 es igual a k donde k pasaría a este a dividir pero como tú sabes que tiene uno pasa a restar no los exponentes porque a la hora de dividir la potencia con la otra potencia los exponentes tienen que restar es igual a 27 y el 2 le saca la raíz cuadrada que quedaría 3 raíz de 3 donde éste pasaría al otro lado a dividir y prácticamente ya nos quedaría lo que nos está pidiendo el problema por eso la respuesta entonces del problema 32 viene ser enanito no